Bueno, y le comento que de los 17 procesados vinculados a supuestos actos de corrupción durante el último gobierno del Partido Arena, la jueza Séptimo de Paz determinó que tres podrán salir bajo fianza, mientras el resto irá a la cárcel. La jueza Séptimo de Paz de San Salvador impuso una fianza de 250 mil dólares para la ex primera dama Ana Ligia Mixco Soldezaca, también para César Daniel Funes y para Antonio Lemusimún. De tal forma de continuar en el proceso judicial, pero en libertad. Para la señora Ana Ligia de Saca, el señor Lemusimún y el señor Funes, las medidas van desde la prohibición de salir del país, la prohibición de moverse del lugar de residencia donde ellos han informado al tribunal, la obligación de presentarse cada 15 días a firmar al tribunal correspondiente, que sería en este caso el Tribunal Séptimo de Instrucción, y además una caución económica de 250 mil dólares en efectivo, que la tendrán que hacer posteriormente a la lectura del fallo que ahora se ha hecho de manera verbal. Pues estamos satisfechos porque en este momento la juez ha habilitado la etapa de instrucción y eso permite que la distinguida ex primera dama pueda justificar o desvanecer los señalamientos que solo a un nivel indiciario se han hecho. Mientras para los otros 10 implicados, el juez ordenó que 9 tendrán la prisión preventiva por los delitos de lavado de dinero y activos y el de agrupaciones ilícitas, mientras Hernán Leyva Alemán tendrá el arresto domiciliario debido a que se encuentra hospitalizado con una enfermedad terminal. Nosotros creemos que los montos sobre los cuales nosotros hemos solicitado un embargo son justos, en virtud de la cantidad millonaria de fondos públicos que han sido desviados de casa presidencial y que estas personas que ahora se les ha decretado la detención participaron para poder facilitar la realización del manejo de esa cantidad millonaria de fondos públicos. La defensa asegura que apelará a la decisión de la juzgadora al considerarla injusta ante los planteamientos y pruebas que fueron presentadas durante la audiencia inicial. Y creemos nosotros que la Cámara pueda tener un criterio totalmente distinto al establecido por la jueza. Y lo otro es la enorme contradicción porque algunas personas, las que están de la tercera edad, etc., muy bien. Y también a la señora de Saca, qué bueno que le den medidas sustitutivas, pero bajo la misma argumentación le hubieran dado medidas sustitutivas al resto de imputados. Eso es injusto, es una desigualdad, es una afectación al principio de igualdad constitucional y creo que eso no debería ser, dijéramos, un fundamento para afectar la libertad del resto de personas que también son padres, también tienen hijos, también están vinculados a este tema circunstancialmente. En el caso de mi cliente, lo único que tiene la Fiscalía son informes bancarios, de cuentas bancarias, pero la Fiscalía ni siquiera puede vincularlos a casa presidencial, esos fondos. Las personas ausentes que no fueron representadas en esta audiencia se va a resolver con vista de requerimiento, con excepción del señor Julio Zamora, que sí se hizo presente, su abogado, se mostró parte y contra él, en virtud que no se presentó a la audiencia, se ha girado una orden de detención a la Policía Nacional Civil para que haga efectiva la medida cautelar de la detención. El Ministerio Público atribuye al último presidente de los gobiernos del Partido Arena el desvío de 246 millones de dólares, de los cuales, hasta este momento, la Fiscalía ha logrado identificar el abado de 22 millones de dólares. Ha resuelto no alugar a la petición del embargo de los bienes que se solicitó por parte nuestra, pero, insisto, vamos a someter esto a un estudio para vincular en algún momento la posibilidad de ejercer nuestro derecho recursivo ante la instancia correspondiente. El pasado lunes se realizó la audiencia inicial que se extendió hasta horas de la madrugada del martes, donde se conoció que cuatro de los imputados fueron empleados del organismo de inteligencia del Estado.